Siento que mujeres desaparecidas, sequestradas, se explotadas sexualmente Víctimas de un odio sin sentido, una violencia generalizada que aún se desconoce de sus motivos Somos sus hermanas, madres, tías, somos sus aliadas, camaradas Somos naturaleza y equilibrio, somos parte de todo You know, you know Un corto hermano criminal, que te mal, yo ni de cocha, yo ni de cocha, yo no Un corto hermano criminal, que te mal, yo ni de cocha, yo no Un corto hermano criminal, que te mal, yo ni de cocha, yo no Un corto hermano criminal, que te mal, yo ni de cocha Si el anime de mente total inconsciente, porque vienes a estar intentando contaminando en el ambiente ¿De qué se trata tú? Del odio que impregna tu mente No quiero que busques salida y te encuentres muerte Un corto hermano criminal, que te mal, yo ni de cocha, yo ni de cocha, yo no Un corto hermano criminal, que te mal, yo ni de cocha, yo no Derecho a no caer, a orgullosa ser, a defender sin temer Mi posesión de mujer sin contraminar Ni menos privilegiar, siempre contrarrestar Odio con amor Un corto hermano criminal que el tema Yo ni te cocha, yo ni te cocha Un corto hermano criminal que el tema Yo ni te cocha, yo no Un corto hermano criminal que el tema Yo ni te cocha, yo no Un corto hermano criminal que el tema Yo ni te cocha